El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió la madrugada de este jueves 14 de septiembre haber alcanzado un acuerdo con líderes demócratas sobre el futuro de los casi 800.000 jóvenes inmigrantes indocumentados acogidos al programa de acción diferida para llegados en la infancia. Asimismo, Trump dijo que el muro que prometió durante la campaña presidencial se encuentra ya bajo construcción en la forma de trabajos de renovación de segmentos de vallas y barreras que existen ya a lo largo de la frontera con México. En otro mensaje, el mandatario buscó proyectar compasión por los jóvenes beneficiarios del programa, a pesar de su anuncio de la semana pasada de cancelar de manera gradual el programa establecido por el presidente Barack Obama en 2012. El mensaje del mandatario abonó a la confusión generada la noche del miércoles después de que líderes demócratas del Senado y la Cámara de Representantes Charles Schumer y Nancy Pelosi anunciaron un acuerdo con Trump para dar alivio migratorio a los Dreamers sin dinero para el muro. Notimex